Pablo Neruda publicó su primera colección de poemas a los 19 años. A lo largo de su vida, ganó el Premio Nobel de Literatura, rescató a 2.000 refugiados, pasó tres años en exilio político y fue candidato a la presidencia de Chile. Romántico y revolucionario, Neruda fue uno de los poetas más célebres del siglo XX, pero también uno de los más accesibles y controvertidos. Originalmente escritos en español, en sus poemas se emplea lenguaje directo y se relatan experiencias cotidianas para crear un efecto perdurable. Neruda fue bautizado como Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, en un pequeño pueblo de Chile en 1904. Su padre no quería que fuera poeta, por lo que a los 16 comenzó a escribir bajo el seudónimo de Pablo Neruda. Los poemas de su colección, 20 poemas de amor y una canción desesperada, eran tiernos y perceptivos, a la vez que iluminaban las sutilezas del amor y el encantamiento. En poema sexto, por ejemplo, escribe, tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos. Posteriormente, centró su poesía en la apreciación de objetos cotidianos. Muchos de los 225 poemas cortos de su colección, Odas Elementales, se destinan a la clasificación de los pequeños objetos, aparentemente insignificantes, que nos rodean, desde un par de cordones a una sandía. Una cebolla es más hermosa que un ave de plumas cegadoras. Y un atún en el mercado es una bala del profundo océano, proyectil natatorio. Te vi muerto. A pesar de sus primeros éxitos literarios, Neruda tuvo dificultades económicas, por lo que aceptó varios trabajos diplomáticos en lugares como Birmania, Indonesia, Singapur y España. En 1936, mientras Neruda trabajaba en el consulado de Madrid, estalló la guerra civil y el gobierno fue derrocado por una dictadura militar fascista. Neruda organizó la evacuación de refugiados desde España a Chile y salvó así a 2.000 personas. Durante 20 años, Neruda registró sus experiencias en el extranjero en una colección de poemas titulada Residencia en la Tierra. Muchos de estos poemas eran experimentales y surrealistas. Combinaban paisajes épicos, temáticas de lo supernatural y añoranzas con discusiones sobre disputas políticas y la responsabilidad del poeta de expresarse en contra de la injusticia. En Explico algunas cosas, se detienen tormentosos detalles de la destrucción de la guerra civil española. Por el resto de su vida, Neruda permaneció comprometido con sus ideales revolucionarios. Debido a su posición política, estuvo exiliado hasta 1952 cuando pudo regresar a Chile. Durante sus años de exilio, publicó su influyente Canto General. Aquí intenta contar la historia de toda América Latina a través de su poesía, describiendo todo, desde la flora y la fauna hasta las políticas y las guerras, pero principalmente homenajea a la gente común, responsable de los logros de la civilización. Tras regresar del exilio, Neruda vivió el resto de su vida en Chile. En 1970, a los 66 años, Neruda fue candidato a la presidencia de Chile, pero renunció en favor de Salvador Allende, tras lo cual se convirtió en su consejero. Pero en 1973, Allende fue derrocado tras el golpe militar del general Augusto Pinochet. Neruda murió en el hospital unas semanas después. Debido a que esto se dio pocos días después del golpe, se rumoreaba que había muerto de tristeza y hasta se decía que había sido asesinado. Pero el hospital registró que murió de cáncer. Hoy día, se recitan líneas de Neruda en marchas y protestas de todo el mundo. Así como su vida, los poemas de Neruda conectaban el romance con la revolución al enfatizar los momentos cotidianos por los que vale la pena luchar. Explore la obra de otro icónico autor latinoamericano con este video. O sumérjase en la historia clásica del torpe pero valeroso caballero del renombrado autor Miguel de Cervantes con este video.